Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Derecho Civil de la Bada Mexicana de la Comisión de Abogados, en esta ocasión con un tema muy interesante para nosotros los abogados civilistas, un tema que representa el saber qué está pasando en este caso, pero más allá de subjetividades, qué hay en el expediente, cuál fue la prueba judicial, qué es lo que, qué material se ha aportado para saberlo, tener una idea si la condena puede estar bien dictada, no puede estar bien dictada, en fin, bien, el tema que vamos a tratar al día de hoy es la autonomía del Poder Judicial en jaque, en jaque ¿por qué? O sea, ¿acaso el litigio de los medios pesa a quien tiene que resolver? No, sabemos que en muchos casos así sucede y vamos a, le agradecemos mucho la presencia en esta ocasión a Juan José Salas Copé, Juan, muchas gracias por aceptar la invitación de la barra para platicarnos de este tema, sabemos que a veces los medios de comunicación pueden lograr algunos sesgos, pero realmente lo que nosotros necesitamos, Juan Isabel, qué hay en el expediente, lo que tú nos vas a perder, sobre todo la prueba judicial que es muy importante en este tema. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la plática con Juan, antes de iniciar, les voy a platicar una breve reseña de Juan para que sepamos todos quién es Juan, y bueno, su nombre completo es Juan José Salas Copé, mexicano, licenciado en Derecho, pues prácticamente un alumno hasta preparatoria del Colegio Alemán, es egresado de la Universidad Iberoamericana, ya tienes algunos años, Juan Ernesto de la Abogacía, muy bien, prestado sus servicios en Santa Marina y Extienda, en el área de Derecho Compartible, posteriormente en el área de Litigio Civil, Mercantil y Familiar, con el licenciado Ángel. Muy bien, abogado independiente y titular de la firma, Juan Salas Copé y abogados. Vemos que tenemos muchos temas de actualización, sobre todo talleres, juicios de oralidad, pues en día a lo que tenemos que estar bien preparados, muy bien, muchos cursos de actualización, y Juan es especialista en litigio en materia civil, mercantil, familiar, amparo y juicios de Juan, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación, platicanos, queremos saber qué pasa con este asunto, de dónde nace, si nos puedes ayudar con un breve contexto de qué trata, por qué nace esta controversia judicial, sobre todo a nosotros como abogados en la materia civil, qué nos interesa saber qué hay de prueba judicial, de nada sirve todo lo que digamos si no lo podemos probar, y si vamos a ver qué es y qué hay en ese expediente, quién aportó material probatorio, qué, y qué, qué se pudo probar de lo que se dijo, ¿no? Entonces, te cedo los micrófonos. Juan, adelante nuevamente, muchas gracias por la invitación. Bueno, al contrario, Caín, muchas gracias a ti, a la barra, evidentemente, y a la comisión que tú me encabezas. Bueno, ¿de dónde surge esta controversia que ha llegado a los medios? Bueno, en algún momento, Sergio Ovalle tiene una serie de expresiones que, lejos de informar, realmente son insultadas, realmente denostran. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Humberto Morelia se enfrenta finalmente a una justicia, la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos. Es decir, las instituciones mexicanas en general, para el señor Ovalle, protegen a los corruptos. La pregunta es, ¿todas las instituciones realmente de este país son eso? ¿Cuánto le toca al Tribunal Superior de Justicia? ¿Cuánto le toca de esto a la Suprema Corte, a las fiscalías que tenemos ahora? Él todavía, abundando y haciéndolo en medios masivos de comunicación, dice, Morelia es un político que desprende el hedor público, que en el mejor de los escenarios promiso ante terrible violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. Esto que te acabo de leer textual, él lo reconoció en la prueba confesional donde se le interrumpió. Bueno, con este material iniciamos una demanda de daño moral que primero se rendió en el Cusbado XV de lo Civil y después pasó al XVI de lo Civil. ¿Qué fue lo que pasó realmente en este asunto? Porque el título que estamos considerando, si hay comer en jaque a la Administración de Justicia, la premisa principal es, ¿hay verdaderamente tráfico de influencias como lo ha mencionado la Oficial Aguario? ¿Hay verdaderamente corrupción o hay negligencia en una defensa pública? Vamos a analizar la situación. Nosotros sabemos como abogados y leemos todo lo que se ha publicado, por ejemplo, en contra del magistrado Hubera Corrientes. Muy bien, vamos a hablar un poco del asunto concretamente. Primero quiero hacer énfasis en que cuando el juicio inicia, él contesta la demanda y expone todo su público en un académico amplio. Sin embargo, no hubo ni un solo documento que respaldaba a este público. Y en la audiencia conciliatoria, el profesor Moreira le ofreció el profesor Moreira. El profesor Moreira siempre ha sido respetuoso de los medios de comunicación y de las autoridades. Porque en primera instancia, cuando el juez 16 civil, el licenciado Castillo absuelve a Aguario, nunca hubo una expresión insultante del profesor Moreira, ni en contra de los medios, ni en contra de la administración de justicia. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en este asunto? Bueno, les voy a poner algunos ejemplos. Sergio Aguario, para apoyar sus hechos, su dicho a contestar la demanda, ofrece a testigos importantes, líderes de opinión como por ejemplo María del Carmen Aristegui Flores, Javier Sicilia, Lorenzo Francisco Meyer, Denis Dresner, al doctor Jaime Cárdenas. ¿Cuántos testigos de estos que se ofreció a presentar comparecieron a declarar? Ningún testigo. Es importante también resaltar que de los documentos que exhibió el profesor Moreira, Sergio Aguario no los objeta. Nosotros como abogados sabemos cuál es la repercusión jurídica cuando no objeta los documentos del contrato. Tampoco sucedió esa situación. También llama la atención que él, al contestar la demanda, concretamente en el hecho 4 de su contestación de demanda, él se presenta como profesionista en el ámbito de la investigación y de la información. De la investigación. Muy bien. Sin embargo, le imputan al profesor Moreira ser culpable de los hechos en Allende, Coahuila en 2011. Y afirma que esto sucedió cuando el profesor era gobernador del estado de Coahuila. Pero ya no está como gobernador en esa época, no está. Él deja su cargo como gobernador el 4 de enero de 2011 y los hechos en Allende, Coahuila, tienen verificativo en marzo de 2011. Entonces, ¿dónde quedó la investigación que él presentó ante un órgano jurisdiccional? Bien. Él imputa toda esta situación culposa en su forma de dar las cosas a un magistrado, al magistrado que hubiera oleado. Incluso lo han etiquetado como Lord Ferrari. No hay una sola fotografía del funcionario en un automóvil deportivo Ferrari. Pero, aparte de todo esto, esta no fue en una sentencia humanitaria. Claro. Es un órgano coligiado. Es un órgano coligiado. ¿De acuerdo? Sí. Firmado por unanimidad de votos, la magistrada hoy ya jubilada de Ia Rosé y Puebla, una persona con una carrera judicial intachada, probablemente en su momento la década de las magistradas, y el magistrado Mesa también firmó la sentencia. Y con esto, el magistrado Huber, en una entrevista que tuvo, dice, la defensa fue mala y la sentencia apegada a la ley. Y hay un racionamiento, racionamiento importante del magistrado. Dice, no es culpa después cuando los abogados no aportan lo necesario para que uno llegue a la convicción de algo y el abogado fue un miso en eso. Ejemplo de ello es que el exgobernador hace sus peritajes y el abogado de Aguayo no presenta nada para desvirtuados. Pregunta él, ¿de quién es la culpa? Es mía. Otra vez, es culpa del abogado que de forma negligente no hizo su trabajo para defender adecuadamente a su pueblo. Es decir, las autoridades, concretamente en el ámbito donde tú y yo nos desenvolvemos, vienen encima a los líderes, al consejo de la publicación, a la fiscalía, a derechos humanos. La pregunta es, también entonces, cuando existen este tipo de deficiencias en la defensa, entonces también tienen que sufrir el peso de un periodista como Sergio Aguayo. Porque hoy, para el señor Aguayo, hay tráfico de influencias, hay corrupción, la justicia es verdaderamente deligada, pero no lo fue cuando él demanda por daño moral al periodista definitivo Rodríguez Oseguera, y entonces sale el victorioso Sergio Aguayo. Hay el nuevo tráfico de influencias. Ah, la justicia fue blanca y pura. Entonces, ¿estamos realmente, vuelvo a preguntar, ante autoridades que son corruptas o estamos ante un mal periodista? Vamos a continuar con el análisis. Durante el procedimiento de primera instancia, el juez nos desecha dos pruebas supervenientes importantes. La sentencia de daño moral que conseguimos en contra del periodista Pedro Ferriz de Conn, recientemente, y un artículo publicado en el diario Reforma en 2017. Se lo revela en investigación masajes en piedras negras que exhiben operación de Zetas en penal. Bueno, la sala tramita las operaciones relativas a estas pruebas supervenientes desechadas. Le da vista a Aguayo. De hecho, se fija una audiencia para el desahogo de las pruebas. Nunca se opuso, ni siquiera compareció. Ya en sala. Ya en sala. Por lo tanto, estas pruebas se admiten y son elementos que van teniendo un peso específico en la sentencia que emite la sexta sala. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones como estas, es cuando preguntamos realmente qué hay. Cabe destacar también lo siguiente que hay. Cuando el profesor Moreno lo demanda por daño moral. Poco tiempo después, Sergio Aguayo también demanda al profesor Moreno. Y ya los juicios van casi paralelos en el rey juzgado 16 civil. El juez decide absorber a Sergio Aguayo y absorber a Humberto Moreno. Simultáneamente, digamos. Simultáneamente. Nada paralelos. Absorbió a los dos. La pregunta es si el profesor tiene todos esos calificativos insultantes que ha externado Sergio Aguayo. ¿Por qué la sentencia que absorbió a Moreno? ¿Por qué no la aprobó? Se confirmó. Se confirmó y se conformó. La consintió. Entonces, la pregunta es si estamos percibiendo una causa justa, legítima ante los tribunales y todavía tengo medios de defensa y yo creo que él me causó un daño moral. ¿Por qué no siento una sentencia que absuelve al que también está demandando por daño moral? Entonces, vemos que todos estos elementos son elementos que pesan en el resultado de un juicio. Se desahogó la pericial en psicología. Se determinó que el profesor Moreno haya sufrido una afectación por las expresiones de Sergio Aguayo. ¿Fue impugnado el peritaje? Fue atacado. El peritaje está en autos. La pregunta aquí, Juan. ¿El peritaje se desahoga? ¿Se emite el dictamen? ¿No se inconforma? ¿Cierto, Aguayo? ¿No lo objeta? ¿No hay alguna medida de rechazo en base a ese dictamen? Penciano. Así es. Así es, efectivamente. Nosotros sabemos perfectamente lo que dice el 1916 del Código Civil, que habla de lo que es la afectación por daño moral. Y este peritaje ha sido determinado. Entonces, todas estas evidencias que las estamos reflejando en diapositivas que son extraídas de los autos, la misma sentencia, después de primera instancia, que consigna que no objetó documentos, consigna lo que confesó en su prueba confesional, valga la redundancia. Son elementos que, evidentemente, la sala tomó en consideración. Todos tenemos el derecho al honor. Está protegido por la Constitución. Está protegido por los tratados internacionales que México ha sostenido. En absoluto, se trata de atacar la libertad de expresión. Pero sí cuando las frases no informan, sino simplemente mismo. Eso es, hablando de rasgos, lo que hasta ahorita va en el juicio. En este momento, la Corte atrajo el asunto. Ya está formalmente la atracción del caso. Exactamente. Ya el asunto está en la Suprema Corte. Y nosotros confiamos en lo que decidan los cinco ministros de la primera sala. Muy bien, ya tenemos algún ponente. ¿Quién será el ponente de esta, digamos, todavía no...? Probablemente, probablemente, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que fue quien propuso la atracción. Sí. Y es como está ahorita con las cosas. Hasta aquí vamos, en este momento, con el litigio. Oye, pues mira, muy interesante, Juan. Fíjate que nosotros, en la Comisión de Derecho Civil, en Foro, los abogados integrantes de esta comisión son de muy buen nivel profesional. Y creo que esta parte de nosotros nos interesa mucho, ¿no? O sea, ¿qué hay en el expediente? ¿Qué se probó y qué solo se dijo y no se probó? ¿Por qué? Pues porque eso nos va a hacer sentido incluso en la resolución que hoy en día está dictada. O sea, sabemos que es una resolución coligiada, pero además ahora tenemos más elementos, ¿no? O sea, sabemos que hubo pruebas aportadas que, en este caso, la parte que detendió al exgobernador Moreira propuso, aportó y desahogó correctamente. Y vemos que, por el otro lado, pues se ofrecieron una serie de material probatorio que, al final, pues no sé, desahogó. Veo el caso de los periodistas que también se ofrecieron como testimoniales y que, al final, no comparecen al desahogo o no fueron presentados por Sergio Aguayo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos viendo de una manera, pues, objetiva, en base a lo que conocemos, y nos hace sentido, tal vez, ya, hoy en día, la resolución. Que, si no me recuerdo, la condena por daño moral es alrededor de los 10 millones de pesos. Así es. La fíjense de ahí, más o menos, ese es el monto que... Así es, así lo consideró la sala, una indemnización, como tú abinadamente lo dices, por 10 millones de pesos en contra del sector aguayo. Ahí hubo también otra situación. Cuando él promueve el intercuicio de amparo, pues, evidentemente, para que no se ejecute la sentencia y opere una suspensión del acto reclamado, pues, se tiene que exhibir una garantía. Claro, él aseguraba que estaba exento de esa garantía. Y cuando la sala le pica la garantía, nuevamente vuelve a proferir expresiones. Pero quien pico la garantía no fue el magistrado Pino, fue la magistrada de ella, no sé. En ese momento, ella era semanera y ella es la que firma y dicta el acuerdo. Entonces, ¿por qué una casería en contra de alguien que, siendo magistrado, está cumpliendo con su deber y está revisando las constancias de actos? Y bueno, leí textualmente la declaración del magistrado U. ¿Por qué satanizar? ¿Por qué una queja en el concepto de la publicación? ¿Realmente se cumplió con lo que dice y con lo que aparece en las constancias de actos como se pueden ver en las diapositivas? Correcto, ¿no? Y además un elemento fundamental y que sabemos en el foro es que, bueno, una resolución que, si bien firma un integrante de la sala, pues debe tener el respaldo de los otros dos magistrados. Porque pueden oponerse o pueden asumir. En el sentido, ¿por qué? Pues porque la mayoría no está de acuerdo, simplemente. Y en este caso, por lo que comentaste, Juan, fue una resolución unánime, ¿verdad? Unánime. No hubo un voto particular en contra, ¿no? Y como tú bien apuntas, ¿no hubo un voto particular o pudo haber sido voto particular del magistrado Huber y se hubieran opuesto el magistrado Mesa y la magistrada José Huber? Fue unánime la resolución. Ok, pues entonces ya sabemos que ahorita lo que sigue, pues es el tema de la corte. Así es, así es. El tema de la corte, vamos a ver cómo sale esa resolución. Vemos, tenemos ya más elementos. Sergio Aguayo estuvo hace algunos días en la Comisión de Ética Profesional. Escuchamos por ahí su versión. Sí. Y de este lado tenemos la otra versión. Ahora sí, en la barra y todos los que ven este tipo de conferencias o de pláticas tan interesantes, podemos tener un criterio más acercado a la realidad. Y, pues en este caso, vemos cuestiones objetivas. Tenemos elementos más claros, ¿no? Y, bueno, pues sabemos que, pues de nada se sirve decir, repito, tantas cosas que al final de cuentas no puedo hacer. Entonces, si lo que yo mismo pruebo y planteé bien una acción, pues vamos a tener una sentencia favorable y de lo contrario. Y, pues, saldrá en el sentido contrario. Pero, muy, muy interesante el caso. Muy, muy claro Juan con lo que nos acabas de platicar. Y, pues, interesante también el tema de las pruebas supervenientes que se desahogaron en sala. No sé si a ellos podrías platicar un poquito más en relación a esas pruebas supervenientes. ¿De qué trataban o por qué fueron supervenientes? ¿Qué aportaron? Porque al final de cuentas ese material probatorio ya es para, se tiene que estudiar al final de cuentas en esta causa. ¿Por qué? Porque ya fue admitida por la sala. Se desahogó, se admitió. ¿Por qué pruebas supervenientes? ¿Qué más había en esas pruebas supervenientes? ¿O qué aportaron a esas pruebas supervenientes? Sí, respondiendo a tu pregunta, Caín. Estas pruebas supervenientes eran interesantes. Fue un artículo del periodo de reforma que trataba acerca de los Zetas en Coahuila. Y había referencia ahí o involucraban nuevamente al profesor Moreira. Y la otra prueba es especialmente relevante porque cuando estábamos en primera instancia, en ese momento el cuarto tribunal colegiado había resuelto en amparo, había resuelto que realmente confirmaba la sentencia de segunda instancia y Pedro Ferriz de Córdoba resultaba culpable del año moral. Este fue un asunto interesante por los razonamientos de la autoridad federal en cuanto a la interacción de Pedro Ferriz, que podía ser algo para tomarse en consideración en el caso de Zeta Ocuán. Por eso lo ofrecimos como prueba superveniente. Era una resolución reciente. Obtuvimos copia certificada, la exigimos, el juez no la admitió, la sala rectificó y por eso se nos hizo muy interesante. Habíamos ganado ese asunto muy, muy reciente y por eso lo exigimos como prueba superveniente. Entonces se daban las características y una prueba superveniente. Efectivamente, era una resolución que se había dictado con posterioridad a que estaba ya este nuevo litigio. Y además si había algún tema relacionado, creo que como precedente incluso podría ser ahí el que se pudiera, como se pudo haber exigido. Muy interesante. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de ese tema, ¿cuál finalmente fue ese razonamiento en ese caso que a ustedes les servía en este nuevo caso contra Zeta Ocuán? En términos generales, si los puedes platicar. ¿De qué nos servís? Ajá, me entiendo que al final de cuentas parte de esas resoluciones es la que aportas a este Zeta Ocuán como superveniente. ¿Qué parte, digamos, o qué razonamiento te interesaba de ese primer procedimiento y que considerabas que te ayudaba en este nuevo ofrecimiento? Bueno, chico, voy a hacer un poco de precedente. Cuando el profesor Morena, que salió en los medios, es detenido en España, Pedro Ferris tenía un programa en Internet y él dedicó varios minutos a usar una serie de expresiones que no informaba, sino más que todo era regocijarse de lo que le había sucedido al profesor Morena y diciendo también que las instituciones mexicanas no eran las que habían servido, sino realmente había sido España quien había puesto las cosas en su lugar para frasearla. Nuevamente, se analizó libertad de expresión, el derecho al honor. Bien, pues, en resumidas cuentas, el profesor Morena resultó exculpado de cualquier causa penal. Todas están cerradas. Y se demostró también que Pedro Ferris traía cuestiones personales, desafortunadamente, que usando su papel como comunicador, pues también insultó al profesor Morena. Todo esto se analiza en la segunda instancia del tribunal y se analiza también en amparo ante el cuarto tribunal colegiado. Y hace razonamientos interesantes del por qué esto no fue informativo, sino realmente cae en los supuestos del 19-16 del Código Civil. Por eso todos estos razonamientos nos pareció interesante en el asunto con Dacetro Aguayo y lo ofrecimos como prueba supervenida. Y al final de cuentas, se admite, se da vista, supongo que a la parte contraria, en este caso a Sergio Aguayo, para que dijera su derecho convenio, y al final, por lo que recuerdo, me dices, no hay oposición en relación a la admisión de esta prueba. Así es. De hecho, como lo comentamos, la sala fija una fecha para audiencia pública y que comparezcan las partes. Nosotros comparecimos, Sergio Aguayo no se pareció. Ok, interesante. Y bueno, pues al final de cuentas, ahí vamos viendo toda la serie de pruebas que han sido aportadas en este procedimiento y de las que no teníamos conocimiento, al menos el dominio público. Entonces, si de repente los medios de comunicación pueden como que nos hallar, ¿no? Porque no se tiene la otra versión, la otra parte, y sobre todo en este caso, Juan, pues que nos has proporcionado algunas ideas en relación al material probatorio que se aportó. Y creo que hoy en día, bueno, pues podemos tener una idea más clara de por qué viene una condena en 10 millones de pesos. Y ahí, Juan, en relación a llegar al número, ¿hay algún razonamiento de parte de la sala? ¿Por qué 10 millones? ¿Hay algo por ahí que nos quisieras platicar en relación a este tema? ¿Hay algún elemento por el cual la sala llega a 10 millones? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 20? No sé si nos pudieras platicar algo en relación a este tema, si es posible. Sí, claro. Bueno, la sala, al ver, todos sabemos que los bienes jurídicos que tutela o que protege el honor y lo que analiza el daño moral no son realmente cuantificables, como pudiera ser un daño y perjuicio por la destrucción de algún bien inmueble, por ejemplo. Es decir, aquí, dada la conducta de Sergio Aguayo, dadas las pruebas supervenientes que exhibimos, reportes de periódico, la eficiente defensa de él, es decir, sus excepciones y defensas no sirvieron en este asunto, la sala considera que sí era viable la condena que nosotros propusimos de 10 millones de pesos. Porque esto fue propuesto desde las prestaciones en el Podemio de la Demanda. Ok, tú ya, desde que demandaron, ya habían puesto alguna cantidad, la demasiada cantidad de los 10 millones como la prestación, digamos, principal del mundo. Y al probarla, pues les es concedida. Así es. Y algo, pero aunque regrese a la prueba superveniente de la sentencia contra Pedro Ferriz, esta sentencia es muy interesante porque hemos litigado otros asuntos de daño moral, pero aquí el colegiado aporta algo muy interesante. Dice el colegiado cómo a costa de Pedro Ferriz tiene que publicarse la sentencia que considera que incluyó en daño moral. Es decir, evidentemente no se va a publicar una sentencia que tiene 100 fojas, pero si el colegiado da las pautas de qué parte de la sentencia debe publicarse. Entonces, además de los razonamientos, fue muy atinado por parte de la autoridad federal decir que como parte de la condena, él tenía y va a tener que publicar esa sentencia a la supuesta. Ok, interesante. Muchos elementos desconocidos para nosotros y que bueno, solo tú como abogado del exgobernador Moreira pues tienen en su despacho, en su oficina y muchas gracias por compartirnos todos estos temas. A nosotros nos viene bien el tener las dos versiones y son pesadas, ¿no? O sea, son objetivas, no son objetivas, son subjetivas, ¿no? Creo que para nosotros en el derecho civil que somos más de estricto derecho, nos vamos por el tema de la forma judicial. ¿Qué hay? Sí, claro. Y es que se han publicado muchos artículos, se han dicho muchas cosas, pero salvo a lo orden y parte, yo no he encontrado ahorita que alguien haga un análisis objetivo de lo que pasó en el procedimiento. Por eso nosotros hicimos ante una institución honorable como Navarra y la comisión que tú presides el dar todos estos elementos que están en nuestros expedientes, que tenemos coche certificado para que vean por qué hay una razón válida del porqué en la sexta sala llega a esa sentencia. Muy bien. Muy bien. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias por compartirnos este material. Para nosotros, como te repito, Juan, es tener un elemento más objetivo de qué es lo que pasó, de qué sucedió. y el tema es los medios nos pueden envolver con versiones que a veces no son la realidad. Tal vez esta realidad que hoy nos platicas, pues la sepamos muy pocos, ¿no? Y, bueno, pues podemos tener ahí un tema más objetivo, digamos, ya hoy del planteamiento de las dos posturas y muy interesante. Después, Juan, de todo esto que ha pasado, tú que has vivido como abogado del exgobernador, nosotros, los particulares abogados y no abogados que escuchamos las versiones en radio de los periodistas que no son muy parecidas a esta realidad que hoy nos platicas, esto afectará el ánimo del juzgador. En realidad, ese llamado litigio en medios sí realmente obliga a un juzgador a tomar un seso. ¿Tú qué opinas en ese tema? Pues un tema que te lo pido a título personal, a lo mejor ya saliendo un poquito de este caso, si así lo quieres, es ¿realmente la autonomía del Poder Judicial puede desbalancearse por una verdad que circula en medios y que a veces no es tan exacta? ¿Tú qué opinas en eso? Bueno, mira, yo opino que sí hay medios de comunicación que son serios y son profesionales y así también lo piensa el profesor Moreno. Sin embargo, lo que ha estado sucediendo es que, sin duda alguna, el señor Aguayo ha estado ejerciendo presión hacia la administración de justicia. Es decir, él no comenta estos elementos probatorios ni lo que hay en constancias judiciales. Entonces, a través de los medios, porque tal vez esté yo equivocado, pero tengo entendido que en el espacio que tuvo él en la comisión de ética de lavada, él de alguna manera reconoce que está usando los medios. Nosotros, como abogados postulantes, sabemos perfectamente que es complicado llevar estos juicios. Te enfrentas a un contrario, te enfrentas a resoluciones judiciales, es complicado llevar un juicio de estos y sobre todo tener logros, logros objetivos. pero sin duda alguna, este tipo de influencia, este tipo de presión, sí, sí puede ser un factor que moleste, que denoste a la autoridad. Te voy a poner un ejemplo. Cuando sale la sentencia de la sexta sala, al poco tiempo, hay un artículo de una persona, de un extranjero que estaba aquí en México como comisionado de los derechos humanos. Llama la atención que, siendo el extranjero, yo no sé qué también entienda el español, no sé qué también entienda el lenguaje político, pero él condenó la sentencia de un juicio que ya tenía tres años de duración. Mi pregunta es, ¿tuve tiempo de estudiar? Porque en su artículo condena a la resolución, pero no con un análisis ni jurídico ni objetivo. Por eso, Karim, quisimos mostrar lo que, de autos, como decimos los abogados, lo que en un expediente está plasmado. Ok, interesante. Y mira, Juan, creo que la parte interesante que al final viene, pues, es la conclusión. ¿Cómo se va a sostener nuestra sentencia, no? Ya, afortunadamente, hay una atracción por la corte y creo que también, este, hoy en día es una de las instituciones que nos quedan como algo, algo que, una institución que hace bien su trabajo. Creo que es de lo, una institución hoy la corte en quien podemos confiar, al menos creo que, ese es el sentido de tu servidor y creo que, que van a dictar una buena resolución. Esperemos el resultado, pero, pero creo que hoy en día la corte es una de las pocas instituciones en las que tendríamos que confiar. A nosotros, los mexicanos, es de lo poco que nos queda como honorable al, después de haber visto muchas, muchas cosas que han pasado en esta administración pública. Entonces, ojalá, ojalá, Juan, que tú también, este, me des tu opinión en ese sentido. Yo, de externo, que creo que vamos hacia esa resolución final en una institución de lo más honorable que nos queda en nuestro país. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Ah, no, sin duda. O sea, México, como todos los países, en este momento de globalización, México tiene sus propios problemas. Y la verdad es que yo estoy convencido de la honorabilidad de los ministros de la Corte. Yo tengo compañeros y compañeras de generación que están en puestos sensibles y son personas de probada honorabilidad. Yo pienso exactamente como tú. Precisamente el el combatir este tipo de actitudes, el combatir las expresiones de una persona que puede tener un micrófono, que puede tener una pluma, pues es también proteger a las instituciones, la dignidad que tienen las instituciones, porque quien escribe las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos, ¿qué le está transmitiendo a las nuevas generaciones? Ya, además de todos los problemas que tenemos. Es decir, él dice y confesó, lo reconoció como propio, las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos. Realmente, todas las instituciones en México están en esta polandera. Yo no lo veo. No, de acuerdo, de acuerdo, yo creo que no. Sí, es una declaración muy general y como dices que le toca a cada una, porque no se refirió a una en particular, pues puede ser desde el juzgado mixto, igual ya menor hasta la corte, sistema judicial en general, sistema protector de corrupción. Entonces, sí creo que hay ahí algunas declaraciones pues fuertes y tal vez no informan mucho porque ese es el motivo de este estudio, de este caso. Muy bien, Juan, pues excelente. Vamos a cerrar esta plática si bien me parece y te pedía que nos dieras una conclusión de tu parte de todo lo que ha pasado en este asunto, tu conclusión, tu participación final, qué quisieras abundar, qué quisieras puntualizar en relación a lo que hemos platicado hoy en día para que podamos concluir. Gracias, Karim, pues a manera de mi conclusión yo lo resumiría en los siguientes puntos. De manera objetiva y lo podemos probar, lo que les he relatado en este espacio está en los expedientes. Hay un, por nuestra parte, siempre ha existido un seguimiento serio de estos juicios. Confiamos en las autoridades, tenemos confianza en que la Corte va a hacer muy buen trabajo. La primera sala está compuesta de personas muy capaces, de ministros muy preparados y finalmente sí despertar un poco en abogados y litigantes que quienes hemos escogido esta rama del derecho, el litigio es duro, es difícil y despertar un poco la conciencia de que además de todo a lo que nos enfrentamos, tratemos de evitar que nuestras autoridades que administran justicia sean presionadas con estas expresiones. Eso es lo que importa mucho. Muy bien, Juan, pues nuevamente muchas gracias por tu participación, por el habernos este espacio y que en este espacio pudieras platicarnos de temas que a nosotros los civilistas nos encantan saber qué hay. Qué hay en el expediente, qué provee, qué no, qué té, en fin, qué es al final, ese como lo de acierto, error, de actor o demandado son los que al final de cuentas nos llevan a un resultado. Entonces, hoy por hoy contamos con elementos de actor demandado, elementos objetivos y que al final de cuentas pues hoy nos hacen más sentido la resolución de la sala. Hoy en día después de platicar contigo Juan, pues nos hace mucho sentido la resolución que salió en sala porque nos dedicamos a esto. Entonces, para nosotros los abogados que nos dedicamos al litigio es qué hay en el expediente, qué provee y qué dejó de ser contra. Entonces, eso nos lleva a una conclusión, una sentencia en este sentido que ya sabemos una condena de 10 millones y que podemos tener un elemento de decir puede estar bien dictado. Habrá que ver qué dice la Corte, pero elementos hay para una digamos sentencia condenatoria al menos por lo que nos acabas de presentar y tenemos elementos más entonces, pues te agradezco Juan, muchas gracias a vos platicarnos de este asunto, mostrarnos parte del material probatorio y sobre todo todos los conceptos que tienes en relación a este asunto. Muchas gracias. Al contrario, gracias y gracias a la vaga. Bueno, con esto damos por concluida la sesión de la Comisión de Derecho Civil y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.